alberto me interesa me interesa me interesa me interesa yo trabajo con joder con Juan Tejera ¿quien? yo trabajo con Juan Tejera no al cofer de la comida yo tengo una esquina planta con Juan Tejera con Juan Tejera con Juan Tejera con Juan Tejera uno tiene que ver con Juan Tejera con Juan Tejera ¿qué es? mira lo que dice pero mira que dice a un distel, o sea, casi sin circular vamos a un circular, distel, los detalles pero la limpiaron, por limpiarla ya no sirve para nada si esa moneda, voy a decir, no tiene sin circular, del 44, 10 cheles vale 120, 100 dólares pero así, la encalculación que contó y salimos a la página si, si me gana ahí me dio un piso es 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 un piso ¿Cuántos meses tengo que dar? ¿Alguien quiere que me caiga en el Facebook? ¿De dónde son estos? Americanos Yo no le he leído nada Aquí es un set mint en plaza, o sea, mint quiere decir que no ha circulado Pero cuando dicen United States en 2013, mint silve en plaza Proof set No ha circulado ni la foto No, 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 no No, no, no No, no, no